muy pero que muy buenas a todos a todas a la suma y hermano nano con esos cuatro canales genera ingresos por internet nano con nft nano reacciones y nano coin renovado para con mal nueva shopping recién salida ya mismo calientica pero de una vez se lo digo inviertan dinero dispuesto a perder si perder tu dinero en esta plataforma es tu problema no el mío recuerda que este tipo plataforma que entró de una vez el primer día para ver si llegamos a ganar algo hay muchas que te dejan si por lo menos el rollo de 3-4 días pasan los 34 días saca tu roi saca ganancias y después se mueren como hay muchas que antes de sacar el roi también se muere y pierdes todo recupera solamente esas dos días de ganancia y después se mueren ok así que tengan cuidado mucho con este tipo de plataforma aquí tenemos sus certificados sabemos que esto cómo funciona tenemos una ruleta que nos va a regalar un dólar lo más seguro gratis siempre funciona así vamos a ver un dólar con 88 para este dólar no lo podemos sacar esto sí sirve para aumentar el ingreso ok que tenemos que hacer aquí bueno comprar un vip y lo vip vale 12 dólares y te genera 1.3 diario 100 dólares genera 13 diarios 300 dólares te genera 42 diarios para desbloquear le damos clic en desbloquear ahora yo tengo aquí a recargar la página 13 dólares con 88 y tengo el vip 1 desbloqueado ok hay como lo desbloqueo bueno recargamos ustt rc 20 enviamos el dinero cuando ya sepamos que el dinero llegó calculamos unos cinco minutos le damos recarga completa y listo luego nos vamos a vip y lo activamos vamos a donde dice tarea le damos completar tarea hace una animación ahí te saben ficticia para darnos esas ganancias y listo cada 24 horas vamos a poder hacer otra tarea entonces cuánto ganamos si el plan vale 13 dólares entre 1.30 cuánto ganamos no cuánto tardamos en recuperar 10 días en 10 días recuperamos nuestro dinero este tipo de shopping que la que me pase este promotor siempre duran bastante para recuperar y también duran en el tiempo y la gente casi siempre le saca ganancias no es consejo de inversión no hay que nada que vos dijiste que le saca ganancias no puede ser que también la verdad y así es fácil 3.18 ponemos dirección de retiro pero les digo si van a entrar es hoy no mañana si estás viendo este vídeo dos días tres días después no entres se lo estás viendo hoy mismo entra siempre y cuando no te importa el dinero y lo vayas a perder y no te importa y lo perdí no hay vida es tu problema entonces vamos a que al agua le grabé ya pedió retiro y como podemos ver ya llegó el retiro de una eso es la magia estas iguales de estas iguales bueno es igual también porque se pasa un agua le pero no sé cómo así para llegar el dinero tan rápido no he logrado entender eso todavía pero bueno este qué le iba a decir yo yo sé que los tres bueno tenía disponible esto para sacar no se va a comenzar 1.30 aquí pero en fin equipo vamos aquí tenemos nuestros lindos referidos y nuestro código con el cual vamos a poder invitar la persona tres niveles de ganancias 10 por ciento 2 por ciento y 1 por ciento y soporte aquí y mensajes si tenemos algún problema con la plataforma sin más nada que decirles pienso amigo y su hermano nano con de sus cuatro canales en el ingresos por internet en la que un ft nano tracciones y nano coin renovado no vemos un próximo vídeo adiósito bye bye